Rony Nader, primer astronauta ecuatoriano, acreedor de merecimientos y logros nunca antes dados en la historia de nuestro país. Él es director de EXA, la primera agencia espacial en la historia de Ecuador, además creador del proyecto ERMES, el primer puente virtual entre Internet y la órbita terrestre, el proyecto ecuatoriano de mayor envergadura en la comunidad astronáutica internacional. De esto y mucho más es lo que vamos a hablar en la primera entrega de análisis desde los estudios de CN3 en Quito. Soy María Caridad Ávalos y les doy la bienvenida esperando contar con su grata presencia en los próximos 30 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya empezamos. Ustedes dirán, qué difícil entrevistar a un astronauta. Pues sí, sobre todo a quien ha roto paradigmas en Ecuador y el mundo en cuanto a ciencias espaciales se refiere, llevando adelante proyectos e investigaciones realmente de gran trascendencia y que han beneficiado a la humanidad en su conjunto. Pues aquí lo tenemos, Ronnie Nader, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es un honor, un orgullo tenerte aquí en análisis. Pero advierto, la entrevista va a ser con un tono totalmente coloquial. Ok. Bien. Bueno, gracias, gracias por invitarme. Y sí, estábamos comentando que hace algún tiempo queríamos hacer entre esta entrevista. Exactamente, lo hemos logrado. Así que ahora la idea es conocerte, no solamente en el plano de todo lo que tú has llevado a cabo a lo largo de tu trayectoria, sino también en el plano humano. Eso vamos a lograrlo en media hora, estoy segura. Ronnie, empezaste a estudiar justamente física nuclear a los 13 años. Sí. ¿Por qué? Bueno, me gustaba muchísimo la física, el espacio y todo, pero era malo en matemáticas. Ok. Así que... ¿Qué es malo para ti? Porque seguramente no sacabas todo 100, pero tenías buenas notas. No, no, era malo. Era malo, sí, en matemáticas. Entonces, buscando resolver el problema, alguna vez di con este libro mágico, que fue uno de los que cambió mi vida. De física nuclear. Que decía física, sí, introducción a la física atómica, y estaba en español. Entonces, contenía las fórmulas, digamos, que describían al átomo, al modelo atómico y muchas otras cosas más. Entonces, me fui dando cuenta que el autor usaba las matemáticas para describir una realidad física, que era un lenguaje, nada más que eso. Lo entendiste perfectamente. Entonces, ah, esto no es hacer tema matemático, esto es un lenguaje. Lo empecé a tomar así, entonces, bueno, me fue. Y ahí empieza una historia realmente espectacular. Porque todo lo que te ha pasado, vale la pena contarlo, y vale, la verdad, todos los merecimientos de los que has sido objeto a lo largo de tu vida. Después de tres años de empezar con la física nuclear, ya ganaste un concurso intercolegial de física, después al siguiente año también. ¿Eres considerado un nerd? Sí. ¿Un nerd completo? No, no completo, no completo. Yo, claro, tenía, o sea, iba a fiestas, tenía enamoradas. Ah, ya, ok. Tenías una vida más o menos normal. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que siempre estaba en mi mente, siempre salía la conversación, algún tema de ciencia. Si no eran los dinosaurios, eran, bueno, los dinosaurios eran cuando eran más chiquitos. Si no eran los dinosaurios, eran siempre las estrellas y los agujeros negros y la física, y la física para arriba y la física para abajo. Entonces, esa es también mi gran pasión, ¿no? La física. ¿De dónde vino esta pasión? ¿Vino de, heredaba de alguien o estuvo en ti? Bueno, mi abuelo fue un gran médico, un gran investigador en ese tiempo. Hablamos del 1920, trabajó con el doctor Noguchi descubriendo el tema este de la malaria. Él tuvo, tenía sus investigaciones, él era así, mi abuelo por parte de madre. Pero básicamente mi interés en la física y en muchas otras ciencias es que a mí lo que me interesa es aprender cómo funciona el mundo. Y el mundo, digamos que el conocimiento humano lo ha dividido, aún no entiendo por qué, lo han dividido en diferentes ramas. Pero si uno estudia un poco más profundo, se da cuenta que realmente es un todo, es como ver una casa de diferentes ángulos, de diferentes posiciones. Entonces, desde una posición aparece más ancha, más alta, y tal vez eso a algunas personas les parece que es diferente, pero son diferentes facetas. Y diferentes formas, de una misma realidad. Así es. Y justamente yo quiero entender, esta capacidad tuya que tienes de ir más allá de, es porque eres un súper dotado. Hablemos sin ningún empacho. Yo no puedo decir eso. Hablemos sin ningún empacho. Tienes un coeficiente mucho más alto de lo normal. Y eso te ha permitido también tener estas inquietudes que no han sido, más bien no son nada comunes. Hay una generalidad en donde todo el mundo sigue más o menos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tú te saliste de ese molde porque tienes otras inquietudes que han sido extraordinarias. Inquietudes. Yo, sí, inquietudes. Definitivamente que sí. Siempre que veo una cosa estoy tratando de... Yo tengo una anécdota. Cuéntanos. Estábamos en una de las tantas clases en Rusia y siempre hay un break. Las clases son de hora y media y siempre hay un pequeño break. Entonces salimos, estábamos en un tercer piso. Y yo siempre había notado que siempre que estaba allí había un polvo amarillo en el piso, en las calles de la base. Y te decía, ¿qué será este polvo amarillo? Y estaban los pinos ahí, pues no. Entonces, esta vez estábamos en un break, salimos a la ventana. Cuando en eso pasó un ventarrón y desprendió este polvo amarillo de la copa de los árboles a llevarla hacia otro. Entonces, ajá. Eso es lo que es. Entendí. Es polinización. Es la forma de estos árboles de reproducirse. Y lo que resta, obviamente, es lo que cae o después con la lluvia. Entonces mi entrenador me dice, me ve y me dice, tú tienes que verlo todo así, ¿no? Tú eres así. Claro. Sin duda. Entonces, ah, ok. Porque claro, no solamente es la capacidad de reflejar, es observación. Yo necesito entender. Yo no puedo creer en algo si no lo entiendo. Necesito entenderlo. Y dentro de todo este proceso de entendimiento, has terminado estudiando cosas tan increíbles como astrofísica, estudiaste cibernética, astrobiología y tantas cosas más que te llevaron a ser astronauta. Lo que pasa es que yo siempre que, yo recuerdo un problema que para mí es vital. Voy a tratar de resumirlo rápidamente, es un poco largo, pero dice, cuida mucho tus pensamientos porque ellos se volverán actitudes. Cuida mucho tus actitudes porque ellos se volverán costumbres. Cuida mucho tus costumbres porque ya se volverán acciones. Cuida mucho tus acciones porque ya se volverán tu destino. Wow. Qué bonito. Entonces, aparte de notar integridad desde el pensamiento hasta la acción, es tan importante porque dice que cualquier cosa que metamos en nuestra cabeza se volverá, al fin y al cabo, nuestro destino. Se volverá. Entonces, yo trato de ser muy responsable con el conocimiento que adquiero. Y hace mucho tiempo descubrí que la mejor forma de adquirir conocimiento es el método científico, que lo inventaron los griegos hace 3.500 años. Entonces, cuando quiero averiguar sobre algo, primero que nada veo cuál es la investigación formal que hay acerca de esto. Si yo puedo hacer mis propias pruebas y mis propias investigaciones, el fin y al cabo llego a mi propia conclusión, siempre y cuando pueda ser probada. Porque yo no puedo creer en algo que no tiene la capacidad de ser probado. Supongamos que yo le digo que en este momento hay aquí flotando un elefante anaranjado que vuela y que es invisible, pero solo yo lo puedo ver. Usted no tiene la capacidad de probar eso. Claro. Entonces, ese es el tipo de cosas en que yo no puedo creer porque alguien me las dice. ¿Eso no significa que de alguna forma también caes en materialismo? ¿Qué pasa con la parte espiritual? Para eso estudié hace, bueno, sigo estudiando, una ciencia fantástica, muy nueva, que se llama neurocibernética. Neurocibernética trata de ecualizar de alguna forma o de poner en términos que los seres humanos podamos entender cuál es el pensamiento, cuál es realmente la base científica del pensamiento humano y sigo buscando eso, pero el tema es que yo debo entender en términos repetibles. No sirve de mucho que yo alcance a entender una cosa, a ser un iluminado en tal cosa. Si yo no lo puedo transmitir, por dos cosas muy básicas, si no lo puedo transmitir quiere decir que no lo sé. Es así de sencillo. ¿Y la fe? Y si no lo puedo transmitir, quiere decir que otros no pueden beneficiarse de lo que yo estoy aportando. ¿Sí? Entonces, sí, sobre la fe, el tema es que yo considero que hay dos formas de vivir. Creyendo lo que uno quiere y creyendo lo que uno debe. Lo primero es fe, lo segundo es ciencia. Claro que fe puede decirse en muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo mucha fe, tengo muchísima fe en lo que yo puedo hacer, en lo que mis hijos pueden hacer, en el ser humano. Me explico, tengo fe en mi especie. Si no tuviera fe en mi especie, diría, bueno. ¿Hacia dónde vamos? Estamos acabados, sí. Pero no, la fe es esa capacidad de creer en una cosa que uno no puede probar. Y que, al menos por en este momento, y que uno quiere creer que es factible. Y por fe, es que llevamos a realizar muchísimas cosas. Y fe es lo que a uno lo impulsa. Absolutamente, la fe es lo que te ha impulsado a, justamente lo que estábamos hablando hace un momento, a llevar adelante y cumplir tus sueños. Que una cosa es soñar y otra cosa es... Realizar. Realizar, exactamente. Para ser astronauta, el camino ha sido, imagino yo, muy difícil. Sí. ¿Cuánto has estudiado? ¿Cuánto te has preparado y entrenado para poder cumplir tus sueños? Bueno, fue una... El proceso duró cuatro años, intervino también la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Me plaza siempre decir eso, porque es mi Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea de mi país. Uno tiene que ser grato. Sí, así es, el gobierno de Rusia. Este proceso de cuatro años fue, digamos, fueron 16 meses a lo largo de cuatro años. Entonces fue un proceso bastante complicado, porque nunca había habido un astronauta que no dependiera de una agencia espacial y no la había. Entonces, lo más, el responsable más directo, si no hay una agencia espacial, el responsable directo del espacio sobre el territorio nacional es la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Claro, por supuesto. Entonces ahí, pues, entramos en conversaciones con el gobierno de Rusia, pues, y se siguió dando el entrenamiento hasta que llegamos ya a la terminación formal del entrenamiento que fue el 8 de junio del 2007. En Rusia. Así es. Pero, ¿cómo se permitió que alguien que, o sea, ese salto, ese salto de la primera persona civil que no tenía, que no era astronauta, llegue a formarse y ser astronauta? Claro. Yo debo decir una cosa. El programa espacial ruso siempre ha sido muy abierto. Recordemos que ellos fueron los primeros satélites, el primer hombre, la primera mujer, el primer toque. Lo único que nos hicieron primero fue llegar a la luna que solucionaron los norteamericanos con la NASA. Perfecto. Pero ellos siempre han sido muy abiertos de los 17, bueno, 18 ahora países que han ido al espacio. 14 han ido por Rusia. Siempre el programa espacial ruso ha sido muy, muy, muy open-minded. ¿Qué logro consideraron en ti para aceptarte en este programa? No lo sé, todavía no me lo dicen, pero me aceptaron. Tal vez vieron en mi... Tuvimos mucha química. Ok. Mucha química. El, 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 el ciudadano ruso, el ruso es un ser muy, eh, eh, muy vertical. Ok. Muy vertical. Hace lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo. Y yo he tratado de vivir mi vida así, así que supongo que congeniamos. Tal vez él pueda hacerlo y el fin y al cabo lo dice. Tuvieron que... ¿El entrenamiento fue en ruso? ¿En qué idioma fue? ¿Cómo fue? Claro, fue en ruso. Ruso e inglés. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, yo tuve que aprender ruso. La, 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 la embajada rusa me asignó una, una profesora y me enseñó ruso por ocho meses. ¿En ocho meses aprendiste ruso? Sí. Súper dotado, sin duda alguna. Tenemos que hacer una segunda, una tercera pausa aquí en Análisis y ya volvemos de inmediato para seguir con la historia de Ronnie Nadere aquí en Análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!